Abro los ojos y mi voz se quiebra de la emoción Luces, aplausos y el telón se abre en cada función Siento la música vibrar, el cuerpo empieza a temblar Respire en cada ocasión y empiece el juego La tierra que siento al pesar, en cada concierto al que voy La gente canta mi canción, se enciende el fuego El aire de tus suspirar, es como viento a volar Y es cierto y grande como el mar, cuánto los quiero Esto no puede terminar, y yo no dejo de bailar Es una fiesta que no puede parar Oh, 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 vamos no paren de saltar Oh, 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 hoy sé que somos muchos más Oh, 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 es el momento de gritar Oh, 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 los sueños se hacen realidad Yo tengo claro el sentimiento, es transparente lo que siento Somos viento, poesía, somos las alas de la energía Sigue el instinto en tu interior, y no le temas al amor Da lo que tengas para dar, y nada ni nadie te podrá parar Sé soñador, creador, vencedor, pensador Vive sin mentiras y sin dolor Sé solo amor y de eso se trata la vida Se trata de ser mejor Oh, 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 vamos no paren de saltar Oh, 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 hoy sé que somos muchos más Oh, 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 es el momento de gritar Oh, 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 los sueños se hacen realidad